Chicas, ¿por qué la camiseta de Brasil? ¿Cuándo se la cambiaron? Porque, bueno, ya la teníamos de antes y bueno, tenemos esto porque es el mejor país con los mejores pibes. Bueno, estamos con las campeonas del sudamericano sub-16 de tenis. Excelente semana de competencia, chicas. Recéntense. Hola, soy Solana Sierra, tengo 15 años y entreno en el club de teléfonos. Hola, soy Serena Pereira, tengo 14 años y entreno en Tortugas Tenis en Córdoba. Chicas, ¿cómo se sintieron en la semana? Llegaron a la final invictas, con dobles, tuviste singles. ¿Cómo te sentiste? Dijiste que salgaste muchos matchpoints. Sí, salvé como 10 matchpoints. Fue una semana que estábamos con mucha presión, estábamos muy nerviosas, que es lo que iba a pasar, especialmente en la final, cuando entrábamos al dobles con Solana Uniguales, que nos sentimos muy bien, la verdad. Y qué más que compartir y ganar ese torneo con mi mejor amiga, así que... Fue tu título y presión de mejor amiga. Ah, sí, sí. Solana, ¿vos cómo te sentiste tan bien? No, fue... la verdad que toda la semana me sentí muy bien, con todos mis golpes, sensaciones muy buenas. Con todo el equipo que pasamos re bien, y me hicieron sentir muy bien dentro y fuera de la cancha. A las rivales, ¿cómo las vieron? ¿Tenían algún cuco? ¿Tenían algún miedo con algún equipo en particular? Sí, con Colombia era un equipo muy duro, pero la verdad que la otra chica, Lucía, se puso a la 10. Sí. Sí, un partido re duro, pero jugó muy bien. Y bueno, después pudimos ganar el dobles y yo mis singles, pero era un equipo duro. Entonces, ¿cómo se sintieron acompañadas por Betty? Bueno, vos Solana entrenás acá en el Club Telefonos con Betty, es algo más cotidiano, pero vos, Serena, por ahí no tenías tanto conocimiento con Betty. Sí, ya la conocía igual de años antes, pero está la mejor onda con Betty, mucha confianza, así que me sentía ya bastante cómoda en los partidos con Betty, así que... ¿Se portaron bien? Sí. No, sí, sí. No, la pasamos re bien. Sí, la verdad que la pasamos muy bien. Sí, también ya conocíamos a la mayoría de las chicas que están. Así que, a pesar de ser rivales, buena onda. Sí. Con algunos. Sí, ahí con Perú, creo que fue... Perú fue la final. Sí. ¿Cómo vivieron? Porque yo hablaba con Betty, le digo, ¿y Betty contra quién fue? Brasil, Perú, me dice, y para mí es Perú, me dicen. Sí, con Perú. Con Perú. Sí, estábamos muy nerviosos. Muy nerviosas. La verdad que yo... Yo estaba bastante nerviosa porque entrar 1-0 abajo era como medio... Y además con Dana, que es una chica que juega re bien, está dentro de la 100 del mundo y juega bastante bien. Pero sí, estábamos re nerviosos. Sí, muy nerviosas y en el doble, la verdad que me sentía demasiado feliz de entrar a jugar ese doble, definir la serie y también le tenía a Dana, que es la 1. Para mí es... Para mí es... Amo cómo juega. Es una chica que ha jugado Wimbledon, Roland Garros, entonces como que jugar con ella... También mucha experiencia y aprender, pero... Uno nervios, más allá de ser rival. Pero no fue. Sí. Después, consiguieron la plaza para la Head Cup Junior. Van a viajar a Estados Unidos, a Orlando. Orlando, sí. Ya conocían Orlando, Estados Unidos, es la primera vez que viajan para allá. Sí, yo ya he ido. No. Yo todavía no, así que... Hacer los trámites, la visa. Claro. Sí, sí. Bueno, ¿qué esperan para esa competencia? Espero que nos vaya mejor que el año pasado. Sí, pero... No, pero estamos con las re pilas, tenemos unas re ganas de ir. Porque es un torneo muy bueno, con mucho nivel, así que nos vamos a preparar con todo. Muy bien. Sí. Después, en cuanto cada uno, personal en sus carreras. ¿Qué es lo que esperan para terminar este 2019? Más allá de la competencia grupal, ¿no? Que es la JEPTAP. Eh... Yo voy a jugar todo ITF. Me voy a concentrar en eso, en subir un poco más el ranking. A de acá a fin de año, así que... Tengo eso planeado nomás. ¿Vos Serena? Sí, también lo mismo, ya... No, este año ya terminé de jugar los G1, que son los torneos de acá de Argentina. Y estoy ya con ITF, así que voy a empezar a... Voy a seguir jugando ITF para seguir sumando ranking, así que... Nada de eso. Bien, es decir. ¿Val a que participar ya?